¿Qué tal chavales? Espero que os paséis todo muy bien, pues comenzamos. Este vídeo está patrocinado por CaseFan, que le doy muchísimas gracias por patrocinar este vídeo. Os dejaré los enlaces, lógicamente, en la descripción. Y bueno, espero que disfrutéis el vídeo y os enseñaré cómo comprar Case en esta web, que os dejaré en la descripción, como he dicho previamente. Y así, bueno, así tenéis Case de Windows 10 y Windows 11 a muy buen precio. Y también los files y más cosas. Así que, bueno, pasamos al vídeo enseñando cómo se compra y todo eso. Aquí seguimos en Windows, ¿vale? Ahora mismo estoy con Windows 11, ¿vale? Os voy a enseñar la web. Así que, bueno, vamos a la web. La tengo aquí, ¿vale? Se llama casefan.com, ¿vale? Os dejaré los links en la descripción de este mismo vídeo. Y bueno, aquí venden Case tanto de Windows 10 Professional como de Windows 11 Professional. Si compréis la clave, por ejemplo, de Windows 10, podéis pasar a Windows 11 sin tener que volver a pagar. Además, son claves OEM, por eso son tan baratas. En vez de pagar 70 euros, sale a 11,25 euros. Porque son claves que se vinculan directamente en la placa base. Si no cambiáis un componente importante como la placa base o el procesador, podéis tener Windows de por vida, ¿vale? También tenéis Windows 11, por si queréis pasar directamente a Windows 11, que cuesta un poquito más. 14,25 euros. Están muy bien los precios. Que también tenéis, por ejemplo, los FICE 2021, los FICE 2019 y el 2016. Depende el que necesitéis, ¿vale? Que incluye Word, PowerPoint y todo esto. Y bueno, aquí tenéis el 2021 por 30 euros. También es clave OEM, ¿vale? Podéis comprarlo por 30 euros, pero también tenéis que, para poderlo usar en 5 PCs, ¿vale? Que os saldría 70 euros. Y usar el FICE en 5 PCs y tal, que tengáis por casa y eso. Y bueno, también tenéis Bundle, ¿vale? Que incluye Windows 11 Professional, más el FICE, que cuesta 31 euros, ¿vale? Que está también muy bien, ¿vale? Incluye también el Windows 11. Tenéis aquí un pack. Y bueno, si nos vamos a la página principal, ¿vale? Vamos a abrirla. También tenéis juegos de Steam, ¿vale? Tenéis juegos de Epic, de Blizzard. Tenéis más software, ¿vale? Aquí tenéis distintos software para el PC, ¿vale? Más baratos que comprarlos en la tienda oficial, ¿vale? En este caso son distribuidores de CASE, que están muy bien de precio. Yo, vamos, yo lo recomiendo realmente, si no queréis tener problemas y tal, con algún virus o lo que sea, ¿vale? Bueno, que tenéis, por ejemplo, un editor de vídeo que cuesta 10 euros en vez de los 42. Que os ahorráis 30 euros, que está muy bien, ¿vale? Tenéis de todo prácticamente. Esto es la ventaja que tiene, bueno, de que lo podéis tener legal y barato, ¿vale? Si queréis Windows 11, lo tenéis legal. Que bueno, ahora voy a hacer como se instala, para que sepáis como se instala, bueno, como se compra y como se activa, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Lo primero que tendréis que hacer, ¿vale? Nos vamos a ir a, bueno, vamos a darle a Windows 11. Le damos Buy, ¿vale? Comprar. Lo añadimos al carrito, ¿vale? Una unidad. Entonces, le damos aquí, View Card. También podéis seguir comprando, ¿vale? Continuar comprando y después pagáis. Le damos, ¿vale? Después, cuando tengáis el pedido hecho, ¿vale? 14 euros. Le dais a Tramitar Pedido, ¿vale? Una vez le deis Tramitar Pedido. Podéis usar tanto tarjeta de crédito como Paypal. Paypal es un método seguro, ¿vale? Que lo recomiendo mucho. Entonces, aquí tenéis que poner el email y os enviarán la key, bueno, a vuestro email que hayáis puesto aquí, ¿vale? Bueno, y pagar con tarjeta de crédito. Tenéis dos métodos de pago que están muy bien y, bueno, ahora os enseñaré cómo se activa, ¿vale? Para activarlo es tan fácil como venir aquí. Le damos aquí. Bueno, le damos aquí. Esto en Windows 11, ¿vale? En Windows 10 es prácticamente lo mismo realmente. Le damos Sistema. Después, le damos clave de producto y activación. ¿Vale? Cambiar clave de producto. En este caso en Windows 11, que en el 10 es lo mismo prácticamente. Y aquí, bueno, pegamos la key, le damos Siguiente y la activamos. Ya está. Sería solamente eso. Y tendríais, pues, por así decirlo, Windows 11, Windows 10 de por vida, ¿vale? Así que, bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Y dejad vuestro like. Y, bueno, dejaré los links en la descripción, ¿vale? Y espero que os haya gustado el vídeo. Y, chao, que vaya bien a todo el mundo. Y gracias a KeyFan por patrocinar este vídeo. Muchísimas gracias.